Muchas gracias. Bueno, ya les había adelantado que empezaba hoy la Feria Internacional del Libro. Ya estoy acá, la verdad que estuve recorriendo. Hay un montón de ofertas, libros pero para todos los gustos. Y mirá, como estuve pensando en vos, Coco, lo primero que agarré, mirá, lo que encontré, un libro de Pablo Neruda. Y tengo frases. Te voy a leer una, te la podrías llevar porque así tenés frases para todos los días. Me encanta. Escúchame, por 200 pesitos, acá encontré una oferta, 200 pesos. Omar, flor extendida del reposo. Tomá nota. No vamos, ni volvemos, ni sabemos. Con los ojos cerrados existimos. Te lo llevo. Qué maravilla. Pienso en vos, tenés material para rato. Sí, dos gambas. 200 pesos, cómo no. Sí, lo llevo. Obvio. Sí, por mis compañeros. Se merece eso y mucho más. No soy Codeli como vos. Joquita, acá tengo un sector cata. Codeli, me encantó. Todo baratito. Mirá Codeli. Tengo un sector para cata, pero mirá, acá hay de todo. ¡Ay, qué divino! Le voy a pedir permiso a la señora que está viendo los libros de cocina, pero miren esto. El de cata no está, puede estar agotado. Cocina de verano. Cocina casera, cocina familiar. Divino, Nadia. Acá había visto uno. Comer en la oficina. Ah, mirá. Escúchame. 100 pesos. ¿Cómo la ven? Trae todos. Te llevo uno de cada uno. Bueno, ya me está saliendo un poco caro. Va sumando, va sumando. Pero voy a llevar algo. Sí, la producción me va a ayudar, yo creo. Me da más. Joa Sá pone cara que va a colaborar, Gaby, también. Bueno, estuve ya antes de salir al aire viendo un montón de libros por acá. Hay para todos los gustos. Por ejemplo, Jocas, para los futboleros. A ver, ¿qué hay? Y todo con ofertas. Por ejemplo, para nosotros que no estamos por ir a catar ansiosos. Sí. Historias mundialistas. Todo lo que necesito saber sobre la Copa del Mundo de fútbol. Sirve. 300 pesos. Sirve, trae uno. La verdad, no sé si no me lo llevo porque está buenísimo. Aparte para el viaje, Diego. 12 horas de vuelo más 6 y pico. Escuchá, historia de los mundiales de fútbol. Escuchá, llevamos 4 o 5. Mirá, me voy a acercar acá al amigo, que es el anfitrión. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás vos? Martín, ya estuve viendo que tenés libros para todos los gustos. Es la idea. Es traerles un poquitito para cada uno. Para la gente que le gusta el fútbol, como tú muy bien decías. Para la gente que disfruta la gastronomía, la literatura, la historia, filosofía, política. Traemos de todo. Para los que conocen la librería Puro Verso, ya saben que es una librería con un surtido enorme realmente. Y bueno, quisimos traer lo más que pudimos aquí. Mostrame que vi una cosa acá que me pareció que está buenísima. ¿Qué es esto? ¿Un libro? ¿Unas citas ciegas? Un libro envuelto. Contame de qué se trata. ¿Citas ciegas con un libro? Sí. Exactamente. Es justamente esto. Es animarse a encontrar un libro sin juzgarlo por su portada. La idea es que nos aventuremos a conocer un libro nuevo sin conocer el autor, sin conocer su portada. Propiamente dicho, lo único que te damos son pequeños datos. Que es una novela, que es un autor británico y un poco de qué trata. Una pequeña simnosis, pero no es ni siquiera lo que se puede encontrar en el prólogo o en la contratapa. Nuestros compañeros, varios, han estado escribiendo estas citas asías justamente para darle pequeñas pistas de qué trata. Unas pistas, si vos lo abrís en tu casa y te encontrás con la sorpresa del libro. Exactamente. Es algo que lo venimos haciendo hace ya casi un año y nos ha dado muchísimos resultados. Es una oportunidad única de darle nueva vida a libros que por ahí la gente no se animaba a comprarlos porque no conocía a los autores o porque sencillamente no se animan a aventurarse en un género nuevo. Entonces, esto es una oportunidad por 195 pesos nada más de llevarse un libro y vivir esa experiencia nueva de conocer un libro sin saber exactamente qué se está llevando. La verdad que buenísimo. ¿En qué horario están para los que se quieran acercar? ¿A las 10 de la mañana ya abren hasta las 22? Hasta las 22 horas de lunes a sábado y los domingos vamos a estar de 14 a 22 horas también. Perfecto. Y otra cosa que estuve viendo es que también hay un espacio para niños. Si quieren venir en familia, en la parte de atrás hay un espacio para que puedan dejar los niños mientras los padres hacen las compras. Exactamente. Eso fue una novedad que se incorporó en esta feria del libro. Un pequeño espacio de guardería, digamos, para que los padres puedan venir, visitar la feria, poder disfrutar, hacer sus compras y que los niños también tengan un pequeño espacio recreativo para ellos. Aparte de que los invitamos a que vengan a visitar a los otros que siempre les encanta recibirlos. Tenemos gran variedad de libros infantiles. Si bien esta es la feria mayor, la feria de adultos, pero siempre tenemos un pequeño vinconcito para ellos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti y espero que tengan un muy buen día. Bueno, ahí teníamos todas las novedades y la cantidad de ofertas que hay. Realmente libros muy baratos vale la pena este paseo. Yo me voy a quedar mirando y voy a llevar, voy a cumplir, voy a llevar algún regalito. No sé si, no sé si tantos. Ahora creo que me arrepentí, creo que me salió medio caro. Medio caro el móvil. Ah, pero el de 200 sí. Pero algo se... Sí, el libro de frases creo que vale la pena. Empezar hasta los guiáticos. Pobre Nadia. Claro, se me va a complicar. Gracias a Nadia, beso grande. Un beso, chao, chao. Chao.